Hola a todos y bienvenidos sean a un nuevo video de Leas of Cain Me daría muchas gracias que todos los que estén grabando nos estén grabando mi voz Sería una cagada ¡Listo! Y nunca más voy a volver a entrar ahí Ahora, a donde tenemos que volver a ir es al pantano Así que simplemente hay que ir No sé si va a haber una cinemática en el camino o no Lo que sí creo que va a haber son enemigos Lo que sí creo que va a haber son enemigos Eh, tranquilo viejo Oye, tranquilo viejo Miren, miren, tenemos el poder elemental del aire No, mejor Vamos nadando Parece como si es más rápido O me estoy volviendo loco Como si fuera más rápido, Raziel, con esta espada Pareciera ¿Dónde tengo que ir? ¿Por qué está allá? Estoy yendo para cualquier lado Bueno, hay que ir rápido Así uso el dispositivo temporal Y volvemos Bueno, me pregunto Me pregunto cómo puedo subir por acá Bueno A ver cómo puedo subir hasta allá Sí, justamente Tenía que venir por acá Subirme a esta partecita ¡Bueno, che! ¡Ay, Dios! Subirme a esta partecita de acá Después impulsarme para allá Y simplemente llegar hasta acá Ahí está Volvete para atrás porque te va a caer Bien Listo Y si mal no recuerdo Ahora nada más hay que seguir adelante Ajá Ojalá no me tapen la... El camino ¿Por dónde tendré que ir? No sé Pero hay que ir para adelante siempre Ojo, hombre, ojo Que vengo con prisa No, no me van a atrapar No me van a atrapar Por favor, no me pegues Uy, bien Escuchen el... El sonido Bien, 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 bien Pudo haber venido hasta acá Y guardarlo nada más Pero bueno No me obligan a hacerle daño No van a querer Bueno Se lo buscaron Ese también por ser gay Ahí está Putos Claro, loco Bien, bien, bien Me atacan por la espalda Uy, tranquilo, loco Se escuchó Bueno, basta Dios, paren un poco Uy, acá van a aparecer un montón de enmigo Creo que recuerdo eso No creo que me la vayan a dejar tan fácil Vamos a guardar sí o sí la partida acá Primero Ya que hice todo el coso de... Ahí está Fíjense que tenemos los tres poderes ahí Vamos a dejar la partida hasta acá Y miren como el perrito se quedó ahí al lado mirando Y... Y nada No iba a decir Nos vamos hasta la próxima Porque recién empieza el video Casi lo digo Pero nada Hay que seguir para adelante Paren de seguirme Por favor Que rompequinotos que son Me pega Me pega los viola a todos Se lo buscó Se lo buscó Primero el perro Después el tipo Después el otro Y después dicen Ay, ¿por qué mataron a... A esa persona? ¿Qué derecho humano y qué ocho cuartos? Si estos pelotudos se lo buscan Ahí está Dios mío Que rompe pelota No jodan, loco No jodan Ahí está No tengo la de la luz Aquí llega Por Dios Anda a perseguir más Anda a perseguir A esos bichos raros que aparecen No me molesté a mí Uy, Dios Encima los perros también son grosísimos O sea Te quitan vida Pero lo mató un golpe Pero te quitan vida Acá sí iban a aparecer los bichos Estoy seguro ¿No? ¿No? Qué raro Pensé que iban a aparecer ¿Dónde tendré que ir? ¿Dónde tendré que ir? ¿A esta agua? No, esta agua es Es buena, es buena esta agua ¿Será que no me tendría que haber tirado En primer lugar? Acá no Este perro de mierda Ay, Dios Cómo te persiguen A ver ¿Dónde me...? Ah, por acá arriba Es donde subí Pero me tiré No sé por qué motivo ¿Y ahora dónde? Ah, por acá Genial Genial Listo Ahí estaba guardando Así que si me matan Vuelvo a ese punto Sí, acá está el pantano Y acá está la cámara de flujo temporal Vamos Simplemente debo correr hacia la cámara Está en la entrada Y no es necesario ¿Demonios, hijo? No es necesario guardar la... El poder espiritual del aire El poder espiritual Poder elemental Del aire Porque más adelante Por ejemplo, acá hay una Si la quieren usar Ahí hay una Vamos a guardar la partida Pude haber guardado la partida Mucho en el video anterior Pero bueno Ese tipo está dentro De la construcción Y me pregunto Por qué no se matan El monstruo ese gigante Con los otros Son amigos ahora Se quieren Conviven Viven en armonía Y pero no Me ven un demonio azul Ay, vamos a matarlo Es la criatura Ah, fíjense Que podemos ir rápido acá En el agua Se ve que como hay Como está lloviendo Y hay más agua El pantano no es tan espeso Como antes No les parece Yo recuerdo En el primer video En el Las primeras partes De O sea Hace mil años atrás El pantano no estaba así Era diferente Venimos acá Destruimos esto Y podemos entrar A la cámara De Flujo temporal Ah, y no solo eso Sino que necesitamos Esto para acceder también O sea Solo las bestias alada Y yo Podríamos acceder A esta parte Más arriba Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Bien, bien, bien Ahí está, dale, dale Más arriba, más arriba Y ahora sí, vamos Vamos, vamos Sí, llego, llego, llego Sin problema Sí, llego sin problema Uy, llegué al borde Dios mío Casi me muero Vi toda mi vida Fan En Vampírica Pasar ante mis ojos Oh, es todo un vampiro ¿Cómo lo llamaremos Querido Vladimir El nombre más común De vampiro Bien Creo que ahora Me voy a tener que callar Mi única opción Era actuar Por pura fe ciega No podía saber Con qué época Estaba sintonizado El dispositivo Y no tenía El conocimiento Ni los medios Para manipular La máquina Solo vacilé un momento Luego Accionando el interruptor Me sumí en el olvido Y dejé mi voluntad En manos de mi destino Ahora vamos a comprobar si realmente volvimos al pasado O sea Si realmente volvimos al pasado 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 De Northwood O sea Mil Dos mil Dos mil años atrás Es demasiada coincidencia Como para que salga tan bien esto ¿No les parece? Es demasiada coincidencia Algo O alguien Tuvo que meter las manos acá Pero en fin Las coincidencias existen Al fin y al cabo Más allá de toda esperanza Y contra toda probabilidad Parecía que el dispositivo Me había llevado A la época que buscaba Pues aquellos Eran estandartes Sárafal Y esos vampiros Al parecer Las víctimas De su cruzada La coincidencia parecía demasiado conveniente Para atribuirla ingenuamente al destino Pero desconocía Si mi oportuna llegada La había organizado Moebius O alguna otra influencia Si ya no Saudron Aún estaba con vida Lo encontraría Pero temía nuevos engaños Y decidí andarme con cuidado Bien Bien, bien, bien Bueno Al menos vieron Que ahí se Bien, todavía tengo la espada Eh, al menos Ahí se puede ver sin problema A ver No, curiosamente acá también Puedo ir a andar sin problema No sé por qué ¿Será por la espada? Y antes no podía Qué sé yo Fíjense, esta puerta Estaba rota Y ahora creo que se puede abrir Sin problema Ja Eh, o sea Hace mil años atrás Estaba rota Y hace dos mil años atrás No existía esa puerta Creo porque la tiró recién En fin Vamos ahora A donde tenemos que ir Ya saben Volvemos a ir Donde estaba Donde estaba Llanosauron Llanosauron ¿Se acuerdan? Donde tenemos que ir Sí, Tulio Nos acordamos Perfecto A ver la música Cómo está Si es la misma de siempre O si es otra No es la misma de siempre Ah, no, no es diferente Ah, no es la misma de siempre Creo Igual Yo creo que pondré la música Ahí En un momento O cuando habla Cosa así La voy a poner Si me antojo Claro Ahí está ¡Clac! ¡Me quemo! Ah, no es cierto Recién no se puede quemar Ya Recién está Más allá De Las quemaduras O del simple hecho De combustionar Es genial Ah, la mierda La música Ahora ha sido derecho Y vamos a Donde les dije Que teníamos que ir Así nos encontramos Con Janosauron Que por cierto Va a haber un puzzle Enorme también Así que bueno Prepárense Eh, uff Pese a la carnicería De la cruzada De Moebius Esta masacre Era aún más escalofriante Los campos de muerte De los Sarafan Revelaban una metódica Crueldad La justicia Aplicada a sangre fría Por el verdadero creyente Claramente Que me iba a ir Por el otro lado Podría Pero eh Ya lo intenté Y no Por todo lo sagrado Por fin aquí En vivo Contemplé a mis antiguos Hermanos de armas Los sacerdotes guerreros De la orden Sarafan Sus vidas consagradas Exclusivamente A la exterminación De la plaga vampírica Y aunque confieso Que sentí Una punzada De nostalgia De dolor Por lo que creía Mi virtud perdida Los contemplé Sin la reverencia Que sentían Pues había visto El lado humano De los vampiros Y ahora Contemplaba La monstruosidad De aquellos hombres Vieron Hasta recién mismo Se dio cuenta De De la monstruosidad Que eran los Sarafan O sea En otras palabras Kane tenía razón No eran tan bonitos Como decían Como decían ser Acá hay una mujer Pelada maga ¿No les parece curioso? Creo que el último Un personaje Que vi Una mujer pelada Era en El cómic De Walking Dead Creo La última vez Que vi Un personaje Femenino Así En One Piece Creo que no hay Curiosamente Que sea calva O pelada Como quieran llamarla Bien No te quiero matar Pero si me obligas Pum Pum Eh Eh Tranquilo Baja un cambio Bueno 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 Es que Estos tarados Son enfermitos Son unos enfermos Bueno A ver Oh dios Ni siquiera defendiéndome Me pude No me pude defender ¿Qué pasa acá? Voy a tener que esquivarlo Me mata Claro Este pelotudo No me podía matar No me dio nada Que gay Que gay Que poco Nada No me dio absolutamente nada Ahí está Vamos adentro Vamos a meternos adentro Y vamos a Bueno Uy dios mío Uh Ay ¿Qué más? Sin música Vieron Parece Mucho O sea Parece bastante Sencillo Sin música Pero bueno No importa Acá está el punto salvado Espero que no me aparezcan Los enemigos grosos Vamos a guardar acá Bien Y Llegamos 15 minutos Yo lo dejaría hasta acá Porque Más adelante Vamos a tener que hacer Toda la cosa de Del vampiro este Que es todo un puzzle enorme Así que vamos a dejarlo hasta acá Nos vemos hasta la próxima Nos vemos mucho Pásenla muy bien Si quieren más Lea el Seokane Soulraver 2 Comenten Nos vemos Que putos que son Vean Me quitaron toda la vida Música ¡Suscríbete al canal!